Y de lo que uno se entera, porque yo no sabía que tu nombre es Rebeca Belderraín Vera, ¿correcto? Sí, así es. ¿Quién es Rebeca Belderraín Vera? La que impulsó a Laurita León. ¿Ok? Sí. ¿De Comalcalco? Tabasco, sí. ¿Cómo era Comalcalco? Dímelo, platícamelo. Yo recuerdo de niña, cuando salíamos en el rancho de mis abuelitos, todas así las palomas y los papás se paraban como pentagramas musicales, mucho, mucho aire muy bonito, muchas plantas, mucho calor. Mucha humedad, me supongo. Mucha, mucha, mucha. Tres forcitos viejos, muchachitas sin color, mucho mosquito y calor, calor, calor. Oye, ¿tienes hermanos? Sí, un hermano que falleció, sí. Nada más sean dos ustedes. Nada más dos. ¿Mayor que tú él? Un año, sí. Un año. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Jaime Belderraín Vera. ¿Y cómo te llamabas con Jaime? Me maravilla, mi hermanito querido. ¿Podemos saber de qué falleció? Sí, por supuesto. Cuando mi mamá se enfermó, le dio a él por descuidarse totalmente, tomó demasiado, se puso muy malo y se murió. Dios, qué pena, lo siento muchísimo. Gracias. Oye, y veo que eres hija de Jaime Belderraín Maldonado, originario de Álamo Sonora. De Álamo Sonora. Oye, ¿y tu papá qué onda? ¿Qué se dedicaba? Ingeniero mecánico. De, ay, ya tengo memoria feliz, mano, no me acuerdo de nada. Oye, es más que el duque de Windsor. Exactamente. Estuvo él y también con Eduardo VIII. Sí. Y también con Walt Simpson. Sí. O sea, ¿y él qué hacía ahí? Él, pues, era el intérprete, era el guía prácticamente para que conocieran nuestro país precioso. Entonces, él se encargaba de su seguridad, de que todo estuviera, este, pues, perfectamente para atenderlos a ellos. Oye, ¿y a eso se dedicaba tu papá? Sí, ingeniero mecánico. Y estuvo trabajando en la Dirección Federal de Seguridad. Ah, ok. Sí. O sea, ¿y mamá? Mamacita en la casa, cocinando delicioso, mi chiquita querida, tabasqueño. ¿Qué recuerdas? ¿Cuáles eran los platillos favoritos? ¿Cómo se llamaba tu mami? Mi mamá, Rebeca Vera Morillo. Ok. ¿Y doña Rebeca Vera Morillo? Sí. ¿Qué cocinaba? ¿Qué te cocinaba, tesoro? Mira, cocinaba unos guisos de tabasco deliciosos. El pollo en su jugo, los tamalitos de chipilín. Hay muchas cosas deliciosas. Es que nuestros guisos allá son muy ricos, Gustavo. Oye, ¿y hasta qué año viviste tú en Comalcalco? Muy poquito, Gus. Yo creo que nos debemos de haber regresado como a los siete años, cinco años, más o menos. ¿Va a Ciudad de México? Sí, Ciudad de México. ¿Y a qué colonia llegas? A la colonia Álamos. Ahí tenía a mi papá su taller y aparte, pues, a mi papá le gustó toda su vida la mecánica. Entonces, en los momentos que él tenía, se podía dar, era su gusto de trabajar la mecánica. Era su placer. ¿Su pasión? Su pasión. Oye, y regresas tú aquí a los siete años y se empieza a desarrollar Rebequita. Sí, efectivamente, sí. Entonces, se desarrolló de más, ¿no? Sí, claro que sí, sí. Tomaba clases de ballet clásico moderno, estudié en el Instituto Renacimiento, que por cierto, acabo de ir hace poquito. Sí, de monjitas. En la colonia Roma, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, sí. Pero, ¿qué crees, Gus? ¿Qué? Bueno, me trajo mucha nostalgia ir nuevamente a esa escuela, Tesoros, porque yo ahí fui muy feliz. Y entonces, platicando con las personas, porque ellos ahora organizan y ponen, este, ¿cómo se llama? Basares, basares. Y estaba platicando con las personas que rentan los espacios para... Dije, qué raro, ¿no? ¿Qué crees, Laurita? Que ya no hay niños. ¿Cómo que no hay niños? Ya no hay niños. No hay niños en la escuela, por eso le están rentando para basares. Tienen muy poquititos niños en la escuela, fíjate, Gus. No me digas. Sí, ya los muchachitos ya no quieren tener hijos, Gus. Pues, ¿qué pena? Bueno, cada quien sabrá, ¿no? Sí, sí. Cada quien sabrá. Sí, sí. Y es que luego dicen que el mundo que nos tocó vivir y el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y demás, pero no tenemos otro. No, no tenemos otro. No tenemos otro y yo considero que hay que vivir agradecidos en la vida, porque también la vida sola es muy triste, Gustavo. Por ejemplo, mis amiguitas, por ejemplo, Irma Serrano, pues algunas amigas que no tuvieron la oportunidad de tener hijos, la vida ya al final se vuelve muy triste, Gus. ¿Te acuerdas que te vi un día, un cumpleaños de mi querida tigrecita hermosa? Sí, cómo no. Sí. Me encantaban sus fiestas. Llenaba de marimbas y de papel, de ese papel que así se acostumbran los pueblos, así poner los papeles esos de alegría. Y llegaba la marimba y hacía sus tamalitos. Muy bonito, muy linda la tigrita. Era una belleza y tú la querías mucho. Mucho, sí, mucho. Tú eres muy seria con tus cariños. Cuando quieres, quieres en todo y a tope. Sí. Y me consta. Sí, así es, Cusito. Sí. Y me consta, y se los voy a platicar aquí al público, cuando he llegado a tener yo algún problema, alguna demanda, algo así, la primera llamada siempre es de Laura León. ¿A quién hay que romperle la madre? Dime, ¿a quién hay que romperle la madre? Este hijo de la no sé qué, a esa necesitas dinero, tesoro, para la... No, Laurita, no necesito nada. Claro que sí. Ay, es que lo amo, tesoro. Si saben que no soporto que lo toquen, me enfurezco. Entonces, yo te lo agradezco muchísimo. Hombre, no soporto eso, Cusito, porque, digo, nos conocemos de tanto tiempo y sé la persona tan linda que eres. Entonces, cuando te tocan por cualquier cosa, nunca tiene uno conforme a la gente, Cusito. Nunca. Nunca. Pero bueno, sí, que no te toquen. Oye, tesoro, estoy viendo que a los 16 años de edad te casaste. 17. Hice un año de novia. Es un crimen eso, ¿no? Sí. Pero yo ya me quería casar. O, ahorita, ya me quería casar. Sí. ¿Con quién se casó? Ahorita, inmediatamente después de la pausa comercial, es el minuto que cambió mi destino. Sin censura, porque empiezan los momentos que cambiaron el destino de una gran estrella y una gran señora. La señora Laura León. Regresamos. Sí. Regresamos. Te grimes. Regresamos.